¿Qué es lo que hay que hacer para eliminar esos sesgos? Y aquí me voy a algo que tú lo tienes absolutamente claro, que es ese elemento que es el currículum que tú rechazas absolutamente porque además, según dices tú, es una fuente de muchos falsos positivos y de muchos falsos negativos. ¿Por qué piensas eso y cuál crees que es la alternativa? Bueno, pues es que de hecho, cada vez que oigo decir, y perdóname María, que no hay talento o veo todos esos estudios, se me ponen los pelos de punta. Porque lo que sí puede haber es que no hay suficientes ingenieros o que no hay suficientes personas que midan 1,95 y que los quieras por ese rasgo en concreto. Pero sí hay personas que encajarían en tu organización si tienes bien definidas lo que esa persona tiene que hacer en esa organización, independientemente de ser ingeniero o no. Falsos negativos y falsos positivos. Yo soy ingeniera, soy psicóloga. Que nadie, por favor, me contrate ya como ingeniera. Podría pasar todos los procesos, encima con máster en Big Data y Analytics, especialista, pero no, no soy la persona que encaja. Entonces, hay personas que no son ingenieras de títulos, pero son unos data scientists buenísimos y buenísimas. Sin embargo, no pasan a ese corte. Son absolutamente invisibles. Son lo que llamamos en Highbook talento oculto. Entonces, es una paradoja que, habiendo muchas personas que tienen la competencia soft y hard para poder hacer las tareas que necesitan las empresas, y las empresas demandando a personas competentes en ambas partes y no se encuentran. ¿Y por qué no se encuentran? Porque siguen ancladas en lo que dice un papelito, y me vale también digital, lo que dice el perfil de LinkedIn o lo que dice tal, que si eres ingeniero eres capaz de hacer tal. ¿Pero qué es eso? Si los que somos ingenieros cuando estábamos en la carrera ya sabíamos que unos sabíamos hacer unas cosas y otros otras, ¿cómo vas a inferir que 15 años después, que además hay que tener en cuenta, coincido con Pablo, la mayor corte de edad en España, por ejemplo, es la de mi edad. Tenemos entre 40 y 45 años. O sea, ¿qué importa a nadie lo que hemos estudiado hace 20? Es que menos mal que nos hemos olvidado. Menos mal, porque si yo ahora recordase lo que he estudiado hace 20 años, es que no podría hacer nada en la vida. Entonces, ¿qué hay formación? Hay formación continuamente. Antes tenías todos esos tochos que te estudiabas, ahora vas a internet y estás continuamente aprendiendo. Las cosas son cambiantes, aprendes a cualquier edad. ¿Por qué necesitas un papel que diga que el título que tienes, que el máster que tienes, que has trabajado en esta empresa, se infiere que entonces has hecho esto? Perdonadme que aquí me pongo un poco emocional, pero es que no compro que no hay talento y sí compro que ahora mismo hay un sistema que ambas partes están sufriendo, tanto personas que buscan empleo como empresas, y un sistema que no funciona y que hay que, por supuesto, darle la vuelta para que exista ese encuentro que va a ser con los brazos abiertos, como cuando has visto a tu mejor amigo después de 10 años o después de la pandemia. Va a ser así, pero ese muro tiene que desaparecer de alguna manera. Nosotros entendemos que el aprendizaje tiene tres áreas. Educación, exposición, experiencia. Una vez que tienes esa experiencia que te ayuda a saber hacer las cosas más rápido y ser más eficiente y ser mejor, tú haces las cosas muy bien porque tienes una gran experiencia. Ahora, hay un punto importante y por eso decías antes, el pensamiento crítico es fundamental, porque tú tienes que tener la capacidad de parar y decir, un momento, yo sé hacer esto, pero ahora igual esto no tiene sentido. ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que hacer nuevo? ¿Y cómo puedo formarme para avanzar más? Y vuelves al circuito otra vez, ¿no? De educación, exposición y experiencia. Y eso es lo bonito y es lo que te permite innovar. Yo estoy de acuerdo que hay mucho talento oculto y que muchas veces en el currículum no puedes mirar lo que sabe hacer una persona, pero empezar por cambiar el mundo creo que no es la estrategia y que este es el mundo en que vivimos. Por ende, si tienes un talento oculto y todos los que nos están viendo, hazte una microdigree y póngalo en evidencia. Yo creo que sí es importante cuidar la parte de formativa, sí es importante poner en evidencia tu talento oculto porque lo que no vas a poder hacer es cambiar el proceso de selección, ¿no? Y creo que está bien alegarnos y hablar de futuro, pero ahora es el mundo en que vivimos y tenemos que resolver este problema. Gracias por ver el video.